Hola chicos como están? El día de hoy acá en Chego Online vamos a continuar con Kimi Kano Legend y vamos a salir de esta piscina que la verdad que nos hizo asustarnos que constantemente estoy asustado con este juego a pesar de que es un antiguo y no tiene grandes gráficos me tiene constantemente con los pelos de punta entonces eso necesito un martillo y ahí hay un martillo y me pareció ver medicina entonces la partida igual se guardó no sé por qué nos darían el ingreso a este sitio un fragmento de metal primero que hemos recogido en todo el juego así que no ni idea y estoy asustado el sonido es muy envolvente por lo menos con mis audífonos realmente es muy envolvente y te metes mucho en el juego y suele asustar mucho cualquier sonido o cualquier respuesta es como que un poquito fuerte así que voy a ver a ver a ver el que nos daría un tuve o que nos daría un poco en el juego y nos daría una de las gracias pero bueno pero y se raro 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 estamos en un sitio que no había estado antes entonces se encontraron unas pruebas de una antigua planta gabria y concuerda con lo que se encontró anteriormente así que vamos a ver qué es esto y este es el final del episodio creo que siete vamos a ir al episodio ocho si no me equivoco así que vamos a ver qué pasa porque la verdad que no creo que falte mucho si es el ocho deberían faltar dos probablemente así que ¿por qué estás en esto? yo tengo una sensación de responsabilidad y necesitamos ayuda ayuda? lo que significa con mi investigación sí, entre otras cosas hay un momento que pensé que yo era el mejor investigador de la ley de la ley es muy raro este tipo es muy raro este tipo y no les ha pasado a ustedes que como por ejemplo quieren o sea el juego es muy bueno es muy muy bueno y quieren poder saber qué va a pasar qué termina esta huella y están con esa sensación de que realmente quieren acabarlo lo más rápido posible para poder saber qué está pasando eso es lo que me sucede en este momento a mí quiero realmente saber qué pasa con todos estos asesinatos la verdad y qué onda, qué quiere ese tipo es raro que alguien te ayudes sin pedir nada de cambio generalmente no es así en la vida real por lo menos a menos que quiera algo de ti eso es como lo normal que sucede entonces es muy raro lo que está sucediendo ok, viene uno entonces puedo prender la luz no puedo entrar ahí creo no se puede romper el virus ya sabemos que tenemos medicina que hay que al parecer esta es otra como salida que hay que al parecer esta es otra como salida yo decidí partir por el sótano ehm como sitio investigación ya hemos revisado todo el sótano no hay nada o nada importante por lo menos ehm y esa ventana se abre y esa ventana se abre incisionada es mi querido buroncillo hijo mío zen es que hay algo no hay algo que hay alguna gente es el otro hubo oh está lleno les voy a seguir por donde vine está lleno quién escribiría esto por todas las murallas una locura realmente es como que se da la vuelta yo ya vine por acá yo ya vine por acá pero voy a volver a ver porque a lo mejor hay algo que no vi y que debería haber visto entonces esta luz nos ayuda no aquí hay uno escrito Uno es uno de cuatro, entonces ya el resto está arriba, o sea, aquí no hay ninguno más. Lo que sí, eh, es raro, concha, mierda, me asusté más que la mierda, entonces, hay pruebas, parece, o sea, pareciera que aquí hay algo más, me están diciendo, o sea, hay pruebas, me dicen, pero, según yo, ya aquí ya no hay, o sea, ya encontramos eso, yo creo que está un poquito mal esto, definitivamente tiene que haber más, pero no acá, específicamente no acá, sino más bien arriba, porque habían, habían varias partes, no era una. Habían, son tres, una es esa, la otra es por donde comenzamos, o sea, llevamos una, para seguir, las huellas estas. Es raro, ¿no? Te llevan, o te conducen, te conducen a otro sitio, ¿no? Pero, como que una te lleva a esto, pero al final no hay nada ahí, no sé, es un poco raro. No sé, no sé, voy a seguir el de arriba, a ver si encuentro algo, la verdad que no, es un poco raro. Y el otro te conduce a este cuarto. Pues acá hay otra. Son cuatro. Vamos, dos. Ya estamos casi con el tiempo, chicos, así que me voy a ir despidiendo. Ya saben, suscríbanse por favor, déjenme likes, comenten bajo el video, ya saben que bajo mi página hay un link que dice, únete al equipo, le hacen click, los va a llevar directamente a TGN y desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGN. Ya saben que si ese fuera el caso, no firmen de inmediato, por favor, lean el contrato, asegúrense de realmente estar firmando algo que ustedes desean firmar, no algo que les va a causar un problema en su canal. Así que es importante que lo lean y que estén conscientes de lo que van a firmar y que realmente sea eso lo que ustedes quieren. Así que eso chicos, más que todo, eso va a ser lo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, aún nos falta encontrar dos letras, o sea, dos partes. Y es raro porque te conduce acá. Entonces yo no sé, es realmente raro. Y ni siquiera es que, digámoslo así, puedas romper. Así que eso chicos, ya nos vemos pronto, cuídense y nos vemos.